¡Hola Metal Corners! ¿Qué tal? Yo soy Patricia Duchamp y... Y yo soy José Stoner. ¿Qué tal? Somos nuevos en la cantera Metal Corner. Y bueno, os queríamos contar un poco lo que vamos a hacer en la UFC, ¿no? José, ¿tú a qué te vas a dedicar? Pues yo me dedico a hacer la fotografía y me dedico también a grabar los vídeos y a montarlos luego. ¿Y tú, en qué te dedicas, Patric? Pues yo voy a hacer las entrevistas a los grupos y ocasionalmente también haré crónicas, reviews de discos... Vamos a estar haciendo un poco de todo, la verdad, entre él y yo. Y bueno, hoy estamos, vamos a empezar hoy con Metal Corners. Estamos en la sala Bonzo, que está en Menalmádena, en Málaga. Y hoy vamos a tener el placer de hablar con Among Us. Buenas, Metal Corners. Hoy estamos con la banda malagueña de Stoner Rock, Among Us. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas. Muy bien, yo la verdad que os quería dar las gracias por vuestro tiempo y nada, que tengo muchas ganas de charlar con vosotros, la verdad. Hola, mi primera pregunta es si os podréis presentar como banda y definir un poco la música que hacéis. ¿Yo? Vale. Sí, bueno, somos Among Us, somos de San Pedro de Alcántara, en Málaga. Llevamos desde el 2016, no con la actual formación, pero en un grupo Stoner y nada, aquí estamos a dar un concierto a ver qué tal. Como bien hemos mencionado, creo que vuestro estilo musical está muy bien definido, hacéis Stoner Rock, que recuerdo que hace unos años era un estilo que estaba bastante de moda, por decirlo de alguna manera, bastante vigente. Yo creo que ya, o sea, es un estilo que ya se ha mantenido, ¿no? Y creo que ya lo que tiene son gente que le gusta este tipo de música y fieles que siguen escuchando nuevas bandas o bueno, ¿no? Bueno, yo lo veo un poco así. Bueno, a ver, obviamente hay festivales importantes de este estilo de música y tal, pero no creo, no diría yo que es un género que está ahora de moda, ¿no? Mi pregunta es, igualmente, lo de que esté de moda no viene a colación ahora. Simplemente quería preguntaros por qué os decidisteis a hacer Stoner Rock y no, por ejemplo, Thrash Mental. Bueno, yo creo, perdón, voy a contestar creo en nombre de todos, y el género Stoner Rock sí que es como muy de nicho y está muy definido, tiene como unos... Pero al final también ahora se ha consolidado un poco más y hay mucha gente que está innovando mucho y hay muchos festivales y yo me definí a hacerlo porque sí que es verdad que hay muchas influencias de fuera y estaba como siempre absorbiendo música de fuera y como no veía que existía esa escena aquí, dije, tiene que haber bandas aquí que hagan eso. Entonces quería hacer una banda de esto, así que yo creo que ese es el motivo principal, creo yo. Bueno, es bien cierto que... Aparte de que te tiene que gustar, porque si no te gusta no lo haces, obviamente. Pero era como que no escuchaba tantas bandas aquí de ese género, entonces digo, bueno, tiene que haber bandas aquí que tenga que haber... Esto lo tenemos que traer aquí, a España. Sí, iba a comentar que en la provincia de Málaga no hay muchas bandas de este género y la verdad que se agradece. Gracias. Ahora mi siguiente pregunta iba un poco en torno a cuando componéis la música. Quería preguntaros, normalmente, ¿cómo componéis? O sea, esto nace de un riff que suene a decir, oye, qué guapo, podamos hacer una canción. O tenéis una idea ya preconcebida o escribí antes la letra y luego se hace la canción. Sé que tenéis canciones que son instrumentales, pero bueno, era un poco saber un poco el proceso de creación, ¿no? ¿Cómo es en Among Us? De hecho, el único tema que creo que tenemos, que ha tenido una idea previa, es Seisaku, que es la única que es instrumental. Las demás, no sé si te suena el concepto de tirar mierda a la pared. Siempre hay algo que se queda pegado. Empezamos por ahí, empezamos a llamar, hacemos un rato al tonto y a partir de ahí se queda algo pegado y empezamos a funcionar con eso. Pero no tenemos... Sí que por lo general sale de un riff casi todas las canciones. Viene de un riff, pero es un mundo llegar al punto que es la canción y le damos muchas vueltas. Muchas veces lo descartamos porque le damos demasiadas vueltas y lo retomamos más adelante. Pero por lo general sale de un riff. Una tarde de llameo. También. Claro. Cuatro años de llameo. Es que eso es... Sí, sí. Pero sí es cierto eso, que empezamos a llamear y ahí es como salen las cosas después. Vamos viendo que nos quedamos con esto, esto no. Luego dentro de un mes lo retomamos otra vez. Pero bueno. Pues ya es que no te voy a repetir lo que te he repetido. No, sí, está bien. De llameo, de llameo. Sí, sí, se ha quedado. Bien, ahora ha hablado un poquito del tema de conciertos, ¿no? Que de hecho estamos aquí porque hoy vais a tocar en la Sala Bonzo, que está en Benalmádena. Para aquellos que no conozcan, Benalmádena es un pueblo de Málaga. Y bueno, como hemos dicho antes, soy una banda de la provincia de Málaga y tal. Mi pregunta es, ¿habéis tocado en algún sitio fuera de Málaga? Fuera de Málaga, sí, bueno, antes de la pandemia tocamos, si no me equivoco, hemos tocado dos veces en Chiclana. En Chiclana, sí, bueno, con dos formaciones diferentes, pero sí hemos tocado en Chiclana. Estamos buscando ahora, a partir de esta fecha, algo más fuera de Málaga. Queremos salir un poco de la provincia, por Andalucía y a ver qué sale. A ver si sale algo. Sí, claro, mi pregunta era que si tenéis pensado, ¿no?, expandiros más allá de Andalucía incluso, ¿no? Ese era un poco mi... Sí, nos dejan, sí, claro. La cosa es que no tienen que ayudar a nada. Claro, aunque nos llamen. Una cosa que nos pasa con nuestro estilo de música, por ejemplo, que aquí en el sur es más complicado también moverlo, por así decirlo. Tienes un grupito de flamenco, tienes un grupito de pop, se mueve mucho más, vende mucho más. O de rock clásico. Sí que es verdad que nos gustaría movernos más por el norte, que se lleva, se estila más este rollo, la verdad. Por Galicia, por Bilbao, pero bueno, estamos abiertos a ofertas. Sí, bueno, quién sabe, o sea, bueno, hay compañeros, o sea, grupos, ¿no?, de este estilo de la provincia que también han ido a Portugal, que ahí seguro que triunfaba. Y vaya, en el pasado 2023, bueno, para ser más exacto, si no me equivoco, fue el 15 de septiembre, sacaste vuestro disco, ¿no? Os quería preguntar, que bueno, que no sé si tenéis, este año, ¿cuáles son los planes para Among Us? ¿Qué tenéis así planificado? ¿Qué queréis hacer este año? Me alegra que venga esa pregunta. Gus, contesta, por favor. Pues mira, ahora mismo, improvisando un poco, la verdad, llevar para adelante los conciertos que tenemos agendados, previstos, y de mientras estamos componiendo otras cosas, iremos lanzando cosas positivas nuevas, sobre todo, quizás no como Cielo Drive, que ha sido un álbum, además un álbum conceptual, sino más bien singles, poco a poco, y ir lanzando cosas, y es que la música hoy día hay que ir más, hay que estar al día, y hay que ir lanzando cosas enseguida, no poder, ya hemos aprendido, no podemos dejarla demasiado, y poco a poco así. Entonces tenéis ya canciones casi listas, ¿no?, para sacar, por lo que he entendido. Tenemos mierda en la pared, tenemos cosas que se han quedado pegadas, hay cosas que se han quedado pegadas, están muy guays, y ya pronto, o sea, nuestra idea, el otro día lo estábamos hablando antes en La Puerta, de, claro, en verano hace un calor horrible en donde ensayamos, estamos diciendo, bueno, y vamos a aprovechar unas fechas de fiestas con la familia, y tener un poco de vacaciones, pero al volver después de agosto, ya queríamos ir meternos directamente a grabar ya el primer single, de lo que sería el siguiente trabajo, pero todavía lleva tiempo, es a mucho largo plazo todavía, pero la idea es esa, la idea es después de verano empezar ya a meterse a grabar, por lo menos un single. Ajá, genial. Y has comentado que tenéis fechas, no sé si se puede decir alguna fecha para, oye, alguien que nos esté viendo, que esté interesado en ver a la banda. Por lo pronto, si no recuerdo mal, la siguiente fecha en la Sala Velvet en Málaga, el 16 de mayo. Ajá. El 16 de mayo. Vale. Es la siguiente ahora misma. Genial. Y a ver si van saliendo más cositas, a ver, nos gustaría, pero vamos, tampoco estamos buscando como locos. En Estepona a lo mejor, en Estepona a lo mejor estamos para cerrar otro, pero eso ya sería para abril, ya veremos. Pero sí, de momento es confirmado en mayo, como ha dicho David. Bueno, genial. Entonces, ya sabéis, chicos, en mayo en la Sala Velvet van a estar esta gente ahí dando caña. Bueno, chicos, como, o sea, esto ya se ha acabado, os quería dar las gracias por vuestro tiempo, lo apreciamos muchísimo. Y, bueno, os quería dejar este espacio por si, bueno, por algo que queráis mandar un mensaje a nuestros seguidores de Metal Corner. Hay que ir más a los conciertos. Hay que ir a los conciertos. Que nuestro objetivo es que lo paséis bien, que disfrutéis. Si no lo disfrutáis, no tiene sentido nada de lo que hacemos. Así que hay que ir a los conciertos. Para eso que no vengan, ¿no? Si vienen a lo disfrutáis, que no vengan. Si no vienen y no lo disfrutan, no quiero verlos más. Te queda en tu puta casa. Pues ya sabéis, chicos, ir a los conciertos.